¡Hola, pequeñas mentes dañadas que visitan este video de YouTube porque no tienen otra cosa mejor que hacer en estos momentos! Ya saben, mi nombre es Deadpool, el Merc with a Mouth, o algo por el estilo. Básicamente, soy un mercenario que hace bromas y referencias a la cultura pop. Por ejemplo, el por qué Josh no invitó a Drake a su boda. Yo sí quería ver otra temporada de Drake y Josh. Eso no es justo. Sí, creo que todos queríamos ver eso, ¿no, Deadpool? Ah, y antes de que pregunten, la voz que acaban de oír es la de la algo muerta agente Preston de S.H.I.E.L.D., que he estado guardando conmigo en mi cerebro hasta que pueda encontrarle un nuevo hogar. Y hablando de eso, ¿por qué tengo una voz más masculina que la tuya? Ah, mi pequeña y querida Preston, porque desgraciadamente no pudimos encontrar una voz femenina a tiempo. Así que las opciones eran o dejar pasar otra semana antes de que pudiéramos sacar el cómic, o hacerlo esto de la mejor manera posible. Además, no me digas que no te oyes más genial que yo. Bueno, ya llegaremos a eso. Por ahora, necesito tratar con esta gente que continúa dejándome inconsciente y robándome mis órganos. Aparentemente pasa muy seguido, pero la vez más reciente conseguí hacerlos caer. Todos terminaron muertos, bien muertos. Porque tú los mataste, ¿no? Ah, solo la mayoría. Pero antes de que muriera el último, me dijo un nombre. Un tipo que se hace llamar Mayordomo. ¡Uh! Que estaba al mando. Así que... Mayordomo lo hizo, supongo. Sí, podría dejar que el Bat sin narrar esta parte, pero la verdad es que es algo aburrida. Y seamos honestos, lo único que quieren ver en este cómic es al bueno, al malo y al Deadpool. Así que resumiré esto de la mejor manera posible. Hombre malo, Mayordomo. ¿Científico estúpido? Bueno, de hecho, no tan estúpido porque me dio mis poderes en el arma X. Bueno, como sea. Los muy hijos de puta me tomaron por muerte y me dejaron pasar una muy helada noche aquel día. Aparentemente Mayordomo quería alguna especie de cura contra el cáncer. Desgraciadamente no lo logró conmigo el 100%. Y esperando que yo fuera un invento fallido, simplemente me dejaron a mi suerte en esas putas montañas heladas. Así que como la capipaleta que quisieron que fuera, caminé y caminé hasta que pude encontrar una salida de ese maldito infierno nevado. Por consiguiente, Mayordomo mató al científico que estaba al mando en esa ocasión. ¿Todo por qué? Ya lo dijo Jack Nicholson, ¿no? Y todo por una mujer. ¡Una mujer! Así es, mi querido Jack. Una mujer. Pero ahora, volviendo al tiempo actual. ¿Qué te hace creer que los secuestros están relacionados con el programa de la superarma? Ah, ¿intuición femenina? Creo que ya tengo eso, ¿no? Bueno, aunque estés en lo correcto, irrumpir aquí es demente. Ah, no, no creo que esto sea irrumpir. Solo es una llamada de puerta muy agresiva. Oh, Jaime. Creo que tenemos que hablar un momento. Ah, ahora. Encontremos a Lord Apestocin. Hora de levantarse, calabacita. Sé que solo pretendes estar dormido, Logan, así que párate de una buena vez. Si me levanto de esta cama, vas a tener seis profundos agujeros de donde sangrar. ¡Ay, me quieres apuñalar! Es como mi hermandad del colegio. ¡Wade! Ah, creo que estoy en problemas, ¿verdad? Tú siempre estás en problemas. Ah, esto es un problema diferente, verás. Creo que soy un blanco. ¿Alguna vez has sentido como si lo fueras? Siempre eres el blanco de algo. ¿Y tú recuerdas a un tipo llamado mayordomo cuando estuvimos en el arma X? ¿Quieres que te diga que estoy sorprendido de que alguien está detrás de ti? Pues no lo estoy. Esto es lo que pasa cuando vives la vida como tú. Ahora, a menos de que quieras algo más. Ah, no, creo que no. A decir verdad, pensé que el trasero de Storm sería un poco más firme. Pero bueno, esas sábanas tal vez no le hagan justicia. Adiós, Logan. Creo que si alguien está experimentando con supersoldados, será mejor hablar con el más grande de todos, ¿no? Ah, mi querida voz, que no es tan femenina del todo. Creo que tienes razón. ¡Yujú! Capitán América, ¿me puedes dar un tiempo? Voy a ir al punto. He sido sujeto a algunos experimentos médicos. Creo que me ha pasado por un tiempo, pero la última vez me las arreglé para detener al último antes de que me noquearan. Bueno, nosotros pensamos, bueno, quiero decir, yo pensé que alguien experimentaría en supersoldados y tal vez podría estar apuntando hacia tu dirección, ¿sabes? Vaya, estoy aterrado. ¿En serio no estás? Sí, realmente puedo seguir la lógica de que vinieses conmigo. Pero te tengo malas noticias. No sé nada. Asumo que ya hablaste con Logan, ¿no? ¿Qué te dijo? Ah, lo usual. Tú estás loco, sal de mi cama, no le vas al trasero Storm. Voy a hacerte una sugerencia si puedo. Ay, por favor, hazlo. Eres como el Robert Downey Jr. de aquí, los cómics. Y eso es algo triste. Estás lo suficientemente preocupado para buscar ayuda, ¿no? Eres capaz de ser un gran soldado, pero también eres un completo sección 8. Ah, pero habla sinceramente conmigo, capitán. Siempre con las bromas. No te tomas nada, en serio. Tal vez deberías buscar a alguien para hablar. Ya sabes, quitarte las cosas de la cabeza que tienes encima. A veces, eso es suficiente. Wow, no esperaba eso de ti, capitán. Tal vez tienes razón. Si tú puedes ver a un terapeuta, creo que es posible que yo pueda. De hecho, yo hablaba de mi barbero. Pero si eso te sirve, haz lo que debas, Wade. Debes de buscar tu lugar en el mundo, hijo. Buena suerte. Me alegra ver que tomaste el consejo del capitán. Yo sé que no les importaría, porque habría de hacerlo. Me ofrecí voluntario para el programa que curó mi cáncer y me dio ese factor curativo tan genial. Creo, no firme para una vida de ser empaquetado y etiquetado como un animal de circo. Eso sí, nunca lo permitiría. Bueno, mientras más rápido salga de tu cabeza y vuelva a L.I. Carrier, más rápido voy a poder ayudarte a llegar al fondo de esto. En serio, Wade, ¿qué rayos estás haciendo? ¿No tienes pudor ni nada? Estoy tomando un pequeño seguro. Sean quienes sean, mis secuestradores. Ellos saben que sé que saben. El juego no es el mismo. Ellos golpearán fuerte. Mi primer plan es matarlos a todos. Pero si fallo, y quiero tener un as bajo la manga. Bueno, en este caso, debajo de mis calzoncillos. Aquí voy, pequeño amigo. Aquí voy, pequeño amigo. Vamos, Preston. Nuestra habitación está lista. Realmente no quiero pasar otra noche en estos lugares. ¿De qué estás hablando? Esto es mucho mejor que estar en un bonito y seco y calientito lugar en la masión de los Avengers, ¿no? O el basurero de Xavier. ¿Verdad? Dime que es verdad. No puedo dormir aquí dentro. Maldita sea, Preston. Hiciste que me despertara. Supongo que estaremos en el sofá esta noche. Entrar en las casas de víctimas de homicidio es obsceno, Deadpool. Solamente porque sus cuerpos están fríos no significa que ellos no querrían un hogar cálido. ¿No te mataría tener un poco de decencia? Mmm, tal vez no. Pero puede que mate a mis vecinos. Tú sabes qué tan difícil es convencerlos de que bajen su reggaetón a las dos de la mañana. ¿En serio te sientes cómodo viviendo así? Ah, no es un misterio. ¿Por qué mataron a todos por aquí? No hay una gota de cerveza por ningún lado. Claro, adelante. Bromea lo que quieras acerca de la cerveza, en vez de hablar de algo importante. ¡Cállate, Preston! ¿Perdón? No estamos solos. Escuchando voces otra vez, Deadpool. Te he estado siguiendo. Tenía razón. Los tipos que te rastrean son buenos. Pero yo soy mejor. ¿Ves? Te lo dije. Cállate. No alargues esto. Están a segundos de llegar. Uno está a punto de entrar en la casa por la lavandería. ¡Ah, siento tu ki! Enciende la radio. Buena idea. Ahora puedo molestar a estos bastardos también. No arruines nuestra ventaja táctica. Ah, tienes razón, Wolfie. Ya vienen para acá. El helicóptero es invisible. Cuatro cuerdas acaban de caer en el techo. Cuatro cuerpos en el techo moviéndose parejas. Van a entrar por las ventanas. ¿Cuándo entrará el equipo 2? Justo después. Aquí. Puedo leer el explosivo que acabas de poner en la pared. ¿Y cuáles van a caer bajo tus garras? Voy por los de arriba. Muy bien, yo iré abajo entonces. Ah, no tienen ni idea de con quién se acaban de meter, niños. Mayordomo, ¿eres tú en la línea? Estoy matando a estos tipos. Luego voy a ir por ti. Ah, adiós ventaja táctica. ¡Que te calles, Preston! Ah, ¿hueles eso? Y no, no es una excelente sopa ramen. Es hora de ponerle fin a esto. Ah, parece que su helicóptero no es tan invisible como decía Wolfie. ¡Vamos, baja, mayordomo! Ya no soy tu conejillo de indias. ¡No voy a volver! ¡Vamos, tomen un poco de Deadpool! Y claro, porque el cómic necesita tener un poco más de emoción, vamos a hacer la transición cuando ya estoy a merced de mayordomo. Sí, tan improbable como suene. Me atraparon. ¿Dónde está Wolfie? ¿Por qué el Capitán América fue un estúpido y no me quiso escuchar? Tal vez eso se pueda responder en los próximos minutos. ¿No es genial cuando todos podemos estar juntos de regreso a casa? Estoy usando una nueva receta esta vez. Este muslo parece una delicia. ¿Nadie? Ah, vamos chicos. ¿A quién engaño? Esta fiesta ya está arruinada. Y de nuevo vamos al resumen rápido de su tío Deadpool. El viejete que acaban de ver entrar es el cronel Jung. Jin Yang Jung parece que es el que financia todo esto. Está preocupado de que mayordomo tenga sus prioridades bastante divididas entre salvar a su hermana y el verdadero propósito de estar robando mis órganos. Pero como siempre, tiene que tener una recordada de quién es el jefe. Parece que finalmente se han dado cuenta de que me di cuenta de que me estaban siguiendo. Aunque eso suene como un trabalenguas. Todos quieren que sea cooperativo y por eso me tienen atrapado en este tanque con sedantes hasta su puta madre. Pero por favor, soy Wade Wilson, su amigo Deadpool. ¿Cuánto creen que voy a estar aquí sin hacer nada? ¡Ah! ¡Cómo me encanta hacer estas muertes estilo Fatality Mortal Kombat! No es así como se sacó un tubo. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Ahora no, Preston. ¿Quiénes son? Te dije que ahora no, Preston. Ah, ¿por qué no sostienes esto? ¡Oh, patada la bandamme! Por favor, ya termina con los gritos. Ah, con mucho gusto, Preston. La alarma. Ya lo vi. Ah, Bullseye. Mira, la droga a la que te estaban sometiendo. Mmm, dice Tabula Rashash. Dios santo, es una droga muy potente. También tiene aplicaciones militares, como limpiar memorias completamente. Esto es lo que inyectaron dentro de mí, ¿verdad? No me extraña que tenga problemas de memoria. Escucha, intentemos salir de aquí tranquilamente y pedir ayuda. Bueno, ahí va nuestro silencio, ¿no? Sandías, que puedes hacer un silenciador eficaz con una botella de refresco y patatas. Pero bueno, creo que en este caso mi maldito vice para el trabajo. Wade, no mames, eres un hijo de perra. Ay, maldita sea, no me siento bien. Y llamaré a la caballería de S.H.I.E.L.D. Necesitan saber que estamos aquí. Odio tener que admitirlo, pero probablemente tengas razón. Los llamaremos y quemarán todo este maldito lugar. Sí, creo que llamarás a S.H.I.E.L.D. cuando este país invente el teléfono. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Ay, maldita sea. Necesitamos un lugar para escondernos. Tengo una idea, pero no te va a gustar. Ah, aunque tú eres mayordomo, ¿no? Solo sé que eres una cosa. Tú eres nuestro boleto de salida de aquí. La única oportunidad que tienes de vivir aquí es a través de responder cada una de mis preguntas y hacer todo lo que te diga. Así que no hables hasta que yo te lo diga, ¿entiendes? Él no vale la pena, wey. Corre hacia los árboles. ¿Qué es lo que hacen con mis órganos aquí? ¿Un campamento? Pues entonces vamos a verlo, viejo. No sé ni por qué me esfuerzo en darte indicaciones. Es hora de otro resumen loco de su tío Deadpool. Aparentemente durante todos estos años han estado robando mis órganos e implantándolos en nuevos huéspedes. Ya saben, armas humanas como yo. Desgraciadamente para estos pobres bastardos, aparece que todos esos órganos y esa pequeña habilidad de curación automática les ha dado ciertos efectos secundarios también. Y este es el momento en el que debería de matar a Mayordomo. Pero... Me amenaza con no volver a ver a mi familia. Sí, tenía una familia. Se olvidaron de mí cuando entré en el programa de Arma X. Disparale y vámonos de aquí ya, Deadpool. Espera. ¿Dijiste nueva familia? Eso dijiste, ¿verdad? Disparale ya. ¡Ah, no! Deadpool despierta. No te puedo escuchar ni sentir tu cuerpo. Tengo miedo. Creo que nos disparó en la cabeza. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer tu cerebro de nuevo? Wade. ¿Por qué estoy aquí y tú no estás? Puedo sentir los dedos de las manos y los pies. Tu cuerpo está haciendo su trabajo. Ahora tu mente tiene que seguir, ¿no? Sé que Mayordomo te arrojó un problema. Pero ni siquiera sabemos si está diciendo la verdad. Puede ser muy divertido quedarse escondido en este hoyo. Pero tengo una familia. Ellos me necesitan de vuelta también. Hacemos un buen equipo, Wade. Te necesito junto. Solo un poco más. ¿Bien? Deadpool, me voy. Voy a sacarnos de aquí de alguna manera. No pensé que... Su nombre... Es Eleanor. Carmelita me encontró hace un par de años atrás. Y me obligó a pagar manutención. Recuerdo... Tu risa. Quizás esto fue un error. No. Llévanos contigo, por favor. Mi nombre es Deadpool. Nunca imaginé que sus experimentos se basaran en personas reales. Y te entrenó para usar esos poderes. Creo que la idea de entrenamiento que tienes es... Bastante diferente a cómo fue en realidad. Erra tan sencillo como... Si no los podías usar... Estabas muerto. No es que tuviera opción en saber cómo no usarlos. Gracias por el rescate. No, no lo estés. La parte más difícil está todavía por venir. Debemos encontrar la ubicación de los prisioneros. Donde están nuestras familias. Y rescatarlos. Antes de que el ejército pueda matarlos. Es casi imposible. Y si no lo hacemos... Todos morirán. Es posible que mayordomo tenga también a mi gente. No es sorprendente. Ven. Debemos tener éxito antes del amanecer. O todo estará perdido. Preston. Solamente escucha. Si consigues que nos atrapen. Voy a tener una hija asesinada. Y eso va a ser tu culpa. Wave. Te apoyé cuando las cosas eran difíciles para mí. Déjame devolverte el favor. Déjame manejar esta vez. Podría sacarnos de aquí. Ah. Creo que no te puedo decir que no. ¿Sí? Y claro. Siendo un cómic tan espectacular. No podría faltar una referencia de Dark Knight Returns. ¿Qué es tan importante en ese granero? No lo sé. Por lo general no están tan fuertemente custodiado. ¿Te has teletransportado con un pasajero? Sí, pero la otra persona siempre muere. A veces me teletransporto y ellos son empalados en algo. Una vez me teletransporté, pero mi amigo nunca llegó. Me pregunto si mi factor de curación funcionará dentro de una pared. Ah, bien. Entonces vas a teletransportarte por allá. Voy a tomar un camino por mi cuenta. Luego, ataquemos desde arriba. De acuerdo. Buena suerte. También a ti. Permanece oculto hasta que tenga a los guardias sometidos. Preston, ¿quieres escucharme un momento? Incluso con tu entrenamiento de S.H.I.E.L.D. No podrás derribar a todos. Entonces será mejor que cambiemos, ya que estoy saltando hacia ellos. ¡Ay, maldita sea, mujer! Ah, sí. El infierno de Deadpool está de regreso. Sabía que repartirías justicia durante un poco tiempo. Vamos, ¿por qué sigues teniendo el control del cuerpo? Ah, está bien. Puedes seguir conduciendo. Me alegro solo de que estés aquí para que finalmente... ¿Wade? Oye. Bien, jamás pensé estar viva para ver el día que Deadpool se cayera la boca. Ah. Creo que eres buen animándome, ¿sabes, Preston? ¡Wow! Bueno, nos abrimos paso entre las grietas. Ahora tendremos que vencer a todo el ejército para que alguno de ellos nos dé el código. Creo que no. Estas cápsulas son de uso frecuente para el transporte de materiales nucleares. Después del 9-11, S.H.I.E.L.D. tenía puertas traseras instaladas en los sistemas operativos. ¡Oh, no! Creo que el mayordomo estaba vigilando cuando pedimos ayuda. Sí, eso creo. ¡Wow! Eso fue increíble. Nunca he visto pelear a alguien así. Somos muy afortunados de tenerte con nosotros esta noche. ¿Qué es...? ¿Qué es eso? ¿Encontraraste algo útil? Se podría decir que sí. Oh, diablos, amigo. Esto se va a poner muy intenso. Pero creo que eso será. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.